Muy buenos días, buenos días chicos, ¿cómo están? Como siempre un gusto poderles saludar, un gusto poderles observar a través de mi pantalla, bienvenidos a una clase más de educación física de manera virtual, bienvenidos a cada uno de ustedes, me da una alegría el saber que se encuentran súper bien en compañía de sus padres, en compañía de sus seres queridos, ¿sí mis chicos? Como siempre da esa alegría. Bueno, antes de empezar, antes de empezar, antes de empezar, buenos días amigo Juanse, vamos a pasar a tomar lista, prestan mucha atención. Yo extraño la piscina. Ya extraña la piscina, yo también extraño la piscina. Yo también. Vamos, prestan mucha atención. Yo también. Dana, Dana Castillo, Sammy, Sammy Caticuago, Nico Chalá, Nico, por ahí está Nico, vale, Valentina Guerra, Mati Jami, Matías Jami, mira profe, que una trenza, Isabelita León, presente, Noe, presente, Ame, presente, Onaedo, Chiara, Frances, presente, presente, Listo, Frances, Elías, presente, Listo, mi amigo, Juanse, Juanse Salazar, presente, Listo, Paula, Paula, Paula Sánchez, Juan Sebastián, Tuapanta, presente, no puedo ir al baño, vaya amigo, vaya tranquilo, vaya nomás al baño amigo, tranquilo, no se preocupe, Emiliano, Emi, presente, y Diego, presente, presente, Listo, ahora sí, por ahí, se nos acababa de unir Danita, ya le ubico en lista, listo mis amigos, muy bien, sí, buenos días, prefe, hola Danita, ¿cómo está? buenos días, tranquila, ya le ubiqué en la lista, no se preocupe Danita, ya, ya mi Danita, no se preocupe, sí, bueno, la semana anterior vimos un poquito de este deporte del Ecuador, sí, netamente ecuatoriano, que era el ecuaboli, sí, el ecuaboli, que algunos de nuestros padres saben jugar, saben practicar, saben irse a jugar en las canchas, les hemos visto también ir a jugar, nos dicen muchas veces que le acompañemos, sí, entonces vimos este famoso deporte, y ahorita ya estamos entrando en la recta final, ya finalizando con este deporte, finalizamos, sí, todos estos maravillosos deportes, miren, hemos ido viendo lo que es el atletismo, sí, el de correr, el lanzar, el saltar, hemos visto también el baloncesto, sí, el baloncesto, el básquet, hemos visto el básquet, también hemos ido viendo el voleibol, sí, el voleibol, en la semana anterior vimos el ecuaboli, y el día de hoy vamos a cerrar con este famosísimo deporte, practicado por todos, sí, casi por la mayoría, sí, practicado en todo el mundo, sí, este maravilloso deporte, muchos lo amamos, muchos lo queremos, sí, este famosísimo deporte, espérenme un ratito, nada más, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿cuándo es mi cumpleaños? mi cumpleaños ya pasó, es en enero mi cumpleaños, entonces más en enero, yo también cumplo en enero, profe, el 13 de enero, wow, entonces, wow, por ahí, entonces ya tenemos que celebrar nuestro próximo cumpleaños, y el Nico también cumple, guau, ¿serio? porque en la clase de inglés lo dijo, que estábamos aprendiendo los meses de nacimiento, el del año, guau, eso no me lo sabía, qué interesante, sí, miren mis chicos, sí, ya estamos en la clase virtual número 9, ya hemos ido avanzando, miren qué rápido pasa el tiempo, cómo vamos avanzando, cómo va avanzando, toda esta materia, sí, nosotros también hemos ido avanzando en conocimiento, como siempre es algo importante en nosotros, sí, esta frase, esta frase quiero compartirles sobre los beneficios de la actividad física, sí, miren, sobre los beneficios de la actividad física, ayuda a controlar nuestro peso, favorece nuestra salud mental, y mejora nuestro autoestima, siempre nos hace ver súper bien, siempre nos hace sentir súper, súper, con esa autoestima elevada, sí, siempre positivos, previene y retrasa el desarrollo de hipertensión arterial y diabetes, de estas enfermedades, sí, estas enfermedades que abarcan la gran población mundial, sí, entonces, miren, fortalecen nuestros músculos y músculos, y nuestros huesos y músculos, de qué importante, ahorita que estamos en crecimiento, tenemos que realizar actividad física, porque así nos va a fortalecer nuestros huesitos, nos va a ayudar a crecer, y así mismo va a fortalecer nuestros músculos, y se van a poner fuertes, 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 van a tener unos grandes músculos, y reduce el riesgo de padecer obesidad, y sus complicaciones, activate, sí, es momento de activarnos, es momento de ponernos, si tal vez no estamos mucho tiempo haciendo alguna actividad, o no estamos jugando, o tal vez solo pasamos en televisión, es momento de apagar ese televisor, apagar esas consolas de juegos, y ponernos a realizar alguna actividad con nuestros padres, a ponernos a jugar con nuestros juguetes, sí, hay varias actividades que nosotros podemos realizar. Buenos días, pofe. Hola, Sammy, ¿cómo está? Buenos días, ya le ubico en la lista a mi princesa, no se preocupe, ya, ya, mi Sammy, no se preocupe, ¿sí? Y miren, nos adentramos a este mundo maravilloso del fútbol, sí, el fútbol, el fútbol, practicado por la mayoría de personas, en todos los rincones, en todos los rincones del mundo, y practicado este fútbol, sí, también llamado, también conocido como el rey de los deportes, practicado por muchos, practicado por muchos, algunos no les gusta, sí, algunas personas no les gusta el fútbol, pero la mayoría creería que sí, hay un gusto hacia este deporte del fútbol, sí, este maravilloso deporte del fútbol, vamos a conocer qué es, sí, qué es, es el juego, es un juego, sí, es el juego de dos equipos de once jugadores, dentro de la cancha, sí, es un juego de dos equipos de once jugadores, dentro de la cancha, no va más allá, sí, ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el objetivo de este deporte? El objetivo es introducir la pelota, sí, el balón, dentro de la portería contraria, no tiene otro objetivo, no va más allá, no es mayor complicación, sí, el objetivo es introducir la pelota dentro de la portería contraria, ese es el objetivo de este famoso deporte del fútbol, es un deporte que no se puede utilizar las extremidades superiores, en el que quiere decir no se puede utilizar los brazos, el único jugador que está permitido utilizar los brazos, las manos, sí, es el arquero, sí, él es el único que puede utilizar las manos, ojo, sólo dentro de su área, sólo dentro de su área, porque si sale fuera del área con el balón en las manos, es sancionado como falta, sí, es sancionado como falta, entonces el arquero es el único que puede tomar el balón con sus manos dentro de su área, sí, existe 17 reglas de juego, sí, existen las 17 reglas de fútbol, sí, entonces, ¿cuántas reglas existen? 17 reglas, vamos a aprender las 5 reglas sencillito, muy fáciles, y ustedes saben esas 5 reglas, vamos a ver, se van a dar cuenta que ustedes saben esas 5 reglas, ¿listo? vamos a ver, ¿en dónde se juega el fútbol? cuéntenme, en la cancha, muy bien, la primera regla del fútbol, el terreno de juego, sí, el terreno de juego, la primera regla, la segunda regla, ¿con qué se juega el fútbol? con la pelota, con la pelota, con la pelota, muy bien, el balón, la segunda regla del fútbol, el balón, sí, la tercera regla, ¿quiénes juegan? 5 jugadores, muy bien, 5 jugadores, 5 jugadores, 5 jugadores, 5 jugadores, ¿con un uniforme? con un uniforme, con un uniforme, cuarta regla, el equipamiento de los jugadores, sí, en el equipamiento de los jugadores, está la, está la camisa, camiseta, está la pantaloneta, el short, las medias largas, los zapatos de fútbol, todo eso está dentro de esta regla, y la quinta regla, es quien pone en ejecución, estas reglas, y quien toma, quien sanciona, las, quien sanciona las faltas, ¿quién es? El árbitro. Muy bien, el árbitro, muy bien, excelente, el árbitro, miren, las 5 primeras, ustedes sí la han sabido, las 5 primeras reglas, ustedes sí han sabido, cuáles son estas 5 primeras reglas, ustedes me dirán, profe, pero seguro, nosotros sabíamos, miren, ustedes mismos se acaban de contestar, las 5 primeras reglas, la primera, terreno de juego, la segunda, el balón, la tercera, sí, la tercera regla, los jugadores, la cuarta, el equipamiento, y la quinta regla, el árbitro, las 5 primeras reglas del fútbol, ¿cuántas reglas eran en total? 17, sí, prestar mucha atención. Sí, antes de continuar, antes de continuar a estas, las posiciones, de estas posiciones de los jugadores, sí, miren, el fútbol, se viene, practicando, hace muchos años atrás, si no hay, un referente, no hay una persona que se pueda decir, él es el creador del fútbol, si, no, al contrario, el, los, se viene practicando, desde el antiguo, antiguo, antiguo a China, si, desde hace muchos años atrás, hace muchísimos años de atrás, se viene practicando el fútbol, si, los, lo, en la antigua China, en el antiguo Egipto, y aquí en América lo practicaban los mayas, si, los mayas, era una población, si, de México, quienes, practicaban este deporte, si, este deporte, tal vez no lo practicaban así como netamente el fútbol, de coger, patear el balón, no, no, al contrario, era muy distinto, si, pero poco a poco se han ido consolidando estas varias formas, y se fueron fundamentando, y ya se fueron creando este maravilloso deporte del fútbol, muy bien, ahora sí, miren las posiciones de los jugadores, tenemos estas posiciones, si, tenemos estas posiciones, tenemos que nosotros ya conocemos, tenemos al arquero, si, al famoso arquero, tenemos a los defensas, si, a los defensas, tenemos a los volantes, si, a los volantes, a los medios, y tenemos también a los delanteros, tenemos estas cuatro posiciones, si, estas cuatro posiciones, bueno, los volantes se derriban en dos, pero tenemos estas cuatro posiciones, en el fútbol, arquero, defensas, medios, y medios o volantes, y delanteros, si, tenemos estas cuatro posiciones, en el fútbol, y miren, tenemos unos máximos exponentes, si, quienes han dejado el fútbol, en lo más alto, en lo más alto, en lo más alto, si, miren, ¿quién puede reconocer a alguno de estos jugadores? Cuéntenme, no, alguien que pueda reconocer a uno de estos jugadores, vengan por ahí, muy bien, Ronaldinho Gaucho, sí, el famoso, el niño, ¿quién más? ¿quién más está por ahí? ¿quién de ti? Ronaldinho Gaucho, muy bien, Cristiano Ronaldo, sí, el famoso comandante, este jugador portugués, Cristiano, perdón, Higuita, ¿Higuita? Sí, el famoso, Higuita, sí, este famosísimo jugador, René Higuita, es el que realiza esta acrobacia, acrobacia del, esta acrobación, dígame, Higuita, Pelé, Pelé, sí, por ahí también está Pelé, ¿quién es el jugador? René Higuita, René Higuita, ajá, sí, por ahí estaba este Pelé, por ahí mencionaba, si no me equivoco, Frances, el rey del fútbol, sí, considerado el rey del fútbol, el famoso Pelé, sí, por ahí también el que René Higuita, ¿quién más? Faltan otros dos jugadores, Cristiano Ronaldo, Zidane, Ronaldinho, muy bien, Zidane, Zidane, no, tranquila, pero ya estamos conociéndoles, sí, ya estamos conociéndoles a cada uno de estos jugadores, sí, entonces ya puedes decir, yo conozco al, yo le conozco, obviamente no le conoce así, pero puede, y tenemos a este último jugador, el que le ven con el cabello así, afro, está el cabello así, confuso, rubio, el pibe Valderrama, sí, el famoso pibe Valderrama, este jugador colombiano, sí, el pibe Valderrama, entonces, así como tenemos varios otros jugadores, sí, tenemos en el mundo otros jugadores que brindan un juego, un juego de espectáculos, sí, entonces, como les decía, sí, miren, esto, este deporte nos ha brindado varios espectáculos, así como el que realiza René Higuita, este famoso escorpión, sí, ese escorpión, entonces, qué importante, qué importante, cómo han ido, sí, cómo ha ido el fútbol creciendo, sí, también se ha volvido de espectáculos, pero si hablamos de exponentes internacionales, también tenemos a nivel nacional, sí, a nivel nacional, tenemos, yo les he puesto aquí seis jugadores, sí, seis jugadores, obviamente hubiese querido llenar, ya les doy un ratito, un ratito, hubiera querido ponerles muchos, muchos jugadores, varios jugadores, sí, todas unas diapositivas, de varios jugadores ecuatorianos, pero es más por el tiempo, sí, más por el tiempo, he puesto algunos referentes, nada más, sí, muy bien, por ahí ya nos dicen, Luis Antonio Valencia, Caviedes, muy bien, el famoso ICA 9, Jaime Iván Caviedes, ¿quién más? Felipe Caicedo, Otilino Tenorio, muy bien, Otilino Tenorio, este personaje, este personaje, Felipe Caicedo, Felipe Caicedo, Cristian Novoa, sí, ya está Cristian Novoa, ¿cuál es un jugador más? Aguinaga, Aguinaga también, bueno, Aguinaga no está aquí, en esta fotografía no está Aguinaga, pero es uno de los referentes a nivel nacional, sí, pero está Jaime Iván Caviedes, el que lleva al primer mundial, a Ecuador, sí, el que no está el gol para clasificar, para el primer mundial, perdón, ¿me lo hacía algo? ¡Felma Tine! ¡Muy bien! ¡Felma Tine! Ese era el último, dígame, por ahí Sammy creo que es, dígame. Sí. ¡Ay, estaba llorando! Sí se dio cuenta. ¿Alguien estaba llorando? Sí. No, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, yo sí me di cuenta. yo también, no, es que el Emiliano se sabe hacer así, así. Ya, bueno, continuamos, ya mis chicos, ya está, continuamos, 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 gracias chicos, gracias, continuemos por favor con la clase, ¿sí? Entonces, miren, como les decía, sí, hemos tenido estos referentes nacionales, pero tenemos muchísisísimos más, sí, tenemos por ahí, a Fidel, perdón, a Felipe Caicedo, sí, tenemos también este famosísimo, quien falleció, el famoso, Cristian Benítez, el Chucho Benítez, sí, tenemos este famoso jugador, tenemos varios jugadores que están jugando, a nivel internacional, sí, son muy famosos, también son muy famosos, y queridos por otras aficiones, entonces, miren, el fútbol ecuatoriano ha ido creciendo, ha ido creciendo, que poco a poco ya se va lanzando también a nivel internacional, y eso es algo positivo para nosotros, para los ecuatorianos, porque nos damos a conocer, sí, nos damos a conocer, miren mis chicos, qué importante, miren qué maravilloso, y pues con este deporte, nosotros terminamos, esto de los deportes, bueno, la semana siguiente, yo ya les daré un pequeño refuerzo, sobre los deportes, y veremos también un poquito de esto famoso del fair play, que es el juego limpio, que debemos de todos ponerlo en práctica, sí, entonces, miren, este ha sido el maravilloso mundo del fútbol, alguna pregunta, alguna duda, tal vez quisieran realizarme, también existe un fútbol americano, que solo es con la mano, también enséñales eso, profe, el fútbol americano, sí, muy bien, por ahí nos mencionaban, el fútbol americano, sí, el fútbol americano, es practicado, el fútbol americano, con mi primo, con mi primo, muy bien, el fútbol americano, es practicado con las manos, sí, y muy bien, también se juega aquí en el Ecuador, hay varios clubes que lo practican, este fútbol americano, sí, entonces, pero también existe la clasificación del rugby, sí, este rugby es más conocido, igual, aquí dentro de nuestro país, por ahí yo les comento, que uno de estos equipos del rugby, está clasificado para una recta final, en un torneo americano, sí, en un torneo sudamericano, está nuestro club representando a nuestro país, de rugby, sí, que está representando a Ecuador, entonces, el apoyo a estos clubs. Bueno, mis chicos, nada más que mencionar, nada más que decirles, vamos a nuestra parte, para que así vamos, ay, perdón, me olvidaba, me olvidaba, bien que me hace acuerdo, sí, bien que me hace acuerdo, mi nombre, gracias, y si hay la tarea, la tarea es dibujar, sí, la tarea es dibujarse jugando fútbol, sí, jugando fútbol, igual en una cancha, ¿qué niñas son, profe? Bien bonitos, como todos ustedes son unos, profe, profe sabe, una, ¿cuántas veces los hizo, hacen eso? Yo no sé, ¿verdad? Creo que si en vez, funciona, funciona, ¿a mí algo me decía tal vez? Sí, bueno, mis chicos, ¿ya? Si no hay nada más que mencionar, vamos a la parte práctica, una pregunta, dígame, Juan Sebastián, dígame, que la otra semana mandó de ver, la otra semana sí, sí envié la tarea, sí, sí envié la tarea, sí envié tarea la anterior semana, sí, no me equivoco, sí, no, no, no había, sí, pues ya tendría que revisar, sí, tendría que revisar, permítame en un instante, sí, pero yo creo que sí envié la tarea la semana anterior, mande, ¿quiere que le diga quién le enseñó a jugar fútbol? Mande, dígame, ¿quién le enseñó? Mi ñaño Carlitos, wow, su ñaño Carlitos, hasta mi tío se llama Carlitos, sí, su tío también se llama así, miren, es importante, es importante, yo quería mencionarles esto, sí, yo quería mencionarles, que es algo, ya les he dado varios deportes, sí, ya les he dado varios deportes a cada uno de ustedes, para que puedan, para que ustedes puedan practicar, sí, Juan Sebastián, tiene toda la razón, la semana anterior no hubo tareas, sí, Juan Sebastián no hubo tareas la semana anterior, no se preocupen, sí, no se preocupen, la semana anterior no hubo tareas, sí, ya hay tareas. No hay tareas, no hay tareas, no hay tareas, no hay tareas, no hay tareas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por favor, silencien sus micrófonos, por favor, todos estamos hablando a la misma vez, y así no entendemos nadie, a ver, les estaba explicando, que la semana anterior, o sea, la semana, la anterior semana, no hubo tarea, sí, esta semana, hoy día, si hay tarea, hoy día, si hay tarea, hoy día, si hay deber, sí, entonces, yo ya les subo de igual manera por la plataforma, yo ya les voy a enviar por la plataforma, para que ustedes puedan realizar esta tarea, sí, mis chicos, bueno, sin nada más que mencionar, vamos a nuestra parte práctica, sil, me desaparezco un ratito, vayan, mientras vayan tomando posición, por favor, vayan tomando posición, vayan ubicándose en un lugar seguro, para poder realizar la actividad. ¡Ay, poof, yo no tengo tanto espacio en la casa! No, no toca moverla misma. ¿Y el profesor? Aquí estoy. No me he ido todavía, espérenme en un ratito, déjenme activar mi cámara, para poder hacerla aquí grabar. Listo, mis chicos, ahora sí, muy bien, sí, el día de hoy vamos a hacer esta actividad, sí, vamos a hacer súper fácil, súper fácil, no va a ser muy compleja, sí, vamos a hacer una actividad, entonces, recuerden, para realizar cualquier actividad, tenemos que, antes de, calentar, si tenemos, antes de realizar cualquier actividad, tenemos que, calentar, hacer una buena lubricación. ¿Listos? Movemos cabecita de arriba hacia abajo, sí, cabecita de arriba hacia abajo, muy bien, vamos, cabecita de arriba hacia abajo, eso, vamos, muy bien, vamos, franches, eso, vamos, muy bien, cabecita de arriba hacia abajo, muy bien, vamos hacia los costaditos, sí, hacia los costados, de un lado hacia el otro, sí, de un lado hacia el otro, muy bien, excelente, sí, vamos, hombros hacia arriba, sí, hombros hacia arriba, vamos, hombros hacia arriba, hombros, hombros, hombros hacia arriba, eso, vamos, Muy bien, por ahí, doble también, una, sedoménica y macaña, vamos, eso, hombros hacia arriba, flexionamos bracitos, sí, flexionamos bracitos, eso, vamos, Juanse, vamos, Juanse, toda panta, vamos, eso, vamos, Juanse, también los dos Juan Sebastián, eso, flexionamos bracitos, muy bien, manos a la cintura, hacia los costaditos, eso, vamos, eso, muy bien, excelente, como vemos, la cintura, eso, manos a las rodillitas y flexionamos, eso, flexiono, eso, muy bien, flexionamos, eso, vamos, 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 Danita, manos a las rodillas, eso, 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 flexiono, muy bien, tobillos y muñecas, vamos, tobillos y muñecas, eso, tobillos y muñecas, muy bien, cambiamos de piecito, sí, cambiamos de pie, eso, dele, 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 muy bien, excelente, hasta ahí, ¿qué vamos a hacer el día de hoy?, súper fácil, sí, súper fácil, vamos a hacer trotecito, vamos a hacer talones hacia atrás y miren, este paso hacia adelante, puntas hacia adelante y puntas hacia atrás y hacia los costados, sí, sí, entonces vamos a añadirle a todo esto, listos, vamos, empezamos, empezamos a trotar, trote despacito, sí, troto despacio, sí, un poquito vamos a activar nuestros músculos, trotecito despacio, eso, muy bien, eso, muy bien, muy bien, muy bien, troto, 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 no dejo de trotar, muy bien, vamos, ahora sí, puntas hacia adelante, vamos, eso, vamos, eso, 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 puntas hacia adelante, vamos, eso, solo puntas de pies hacia adelante, solo las puntas de pies hacia adelante, eso, vamos, eso, muy bien, eso, ahora, es como si estuvieran ustedes pateando, sí, entonces miren, hacia adelante y hacia adelante, es como si estuvieran pateando, sí, es como si estuvieran pateando, hacia adelante, eso, 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 ahora, vamos hacia atrás, sí, hacia atrás, miren, sí, hacia atrás, eso, 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 muy bien, excelente, vamos, dele, 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 eso, vamos, 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 eso, ahora, hacia los laditos, miren, hacia los lados, eso, eso, abro piernas, abro, salto, 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 eso, 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 vamos, coordine, eso, miren, muy bien, vamos, vamos, eso, vamos, Diego, eso, vamos, ahora, talones a los glúteos, talones hacia atrás, talones a los glúteos, vamos, eso, talones hacia atrás, seguido, eso, muy bien, listo, ejercicio, miren, ahora sí, pierna arriba y golpeo abajo, sí, es decir, alzo la piernita y golpeo, alzo la pierna y aplauso, aplauso, pero aplauso a Francis, eso, muy bien, Francis, eso, eso, nada, muy bien, vamos, seguidos, por debajo de la pierna, Juanse, 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 alzo la pierna y aplauso abajo, sí, alzo la pierna, exacto, muy bien, eso, vamos, seguidos, eso, vamos, vamos, dele, dele, Isabelita León, alzo la pierna y por debajo de la pierna aplauso, sí, por debajo de la pierna, miren, sí, eso, vamos, eso, dele, dele, vamos, eso, muy bien, vamos, Diego, Diego, usted no me está haciendo campeón, vamos, eso, muy bien, listo, seguimos trotando, vamos, seguimos trotando, listos, a ver, Juanse, Sebastián, tu apanta, no en la cama, vamos a trotar, hacer actividad, hijo, listos, otra vez, puntas hacia adelante, como si estuviéramos pateando, eso, hacia adelante, eso, vamos, muy bien, dele, 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 eso, muy bien, puntas hacia adelante, eso, ahora hacia atrás, hacia atrás, vamos, hacia atrás, eso, 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 vamos, 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 eso, vamos ahora abriendo piernas, miren, abro, bajo y abro la otra, sí, abro la otra, eso, eso, vamos, eso, dele, 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 eso, eso, muy bien, vamos, 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 listos, otra vez el ejercicio, aplauso por encima, por debajo de la pierna, miren, vamos, eso, vamos, eso, dele, dele, pero alza la piernita, eso, vamos, alza la pierna y aplauso, alza la pierna y aplauso, eso, dele, vamos, 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 dale, eso, vamos, eso, vamos, eso, muy bien, eso, continue, vamos, doble, eso, exacto, muy bien, mis chicos, excelente, vamos a respirar, inhalamos, exhalamos, 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 botamos airecito, metemos airecito, inhalamos, y botamos airecito, exhalamos despacito, exhalamos despacio, 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 muy bien, abrimos piernitas, sí, abrimos piernitas, sí, y con nuestras manos vamos a cogernos nuestros tobitos, miren, sin flexionar las rodillas, sin doblar las rodillas, nos cogemos nuestros tobitos, vamos, eso, vamos, estírese, estírese, eso, muy bien, excelente, vamos, 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 muy bien, excelente, doble, miren, juntamos piernitas, sí, junto piernitas, y manos a los tobillos, sin doblar las rodillas, vamos, manos a los tobillos, vamos a mí, eso, eso, muy bien, contamos hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ahora vamos, hacia arriba, sí, hacia arriba, eso, hacia arriba, vamos, 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 en puntitas, eso, hacia arriba, vamos, en puntitas, eso, muy bien, vamos, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien, mis chicos, un fuerte aplauso para ustedes, aplauso, 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 muy bien, sí, la siguiente semana vamos a seguir con estos ejercicios, un poquito ya para ir con, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, enfatizar en esos puntos de coordinación, listos mis niños, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna duda, tal vez, mis niños? No, chao, pofe. Listo, pues, mis amigos, vamos, con un gusto, me les digo, Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 cha